Cada día son más jóvenes, hombres y mujeres que practican el BMX en el Cantón, un deporte que se abre campo y que los que lo hacen esperan que siga creciendo. Bueno, el BMX es como un deporte donde todos somos amigos, principalmente. Aquí es como un tipo de comunidad de gente que comparte los mismos gustos. Entonces aquí, digamos, venimos a practicar el deporte y con las reuniones, eso es donde nos hemos organizado un poco más y, digamos, la invitación y para el que quiera participar o incluirse en el grupo y está bienvenido. Ricardo Calderón, por ejemplo, lo practica y dice que lo más importante es el deseo de realizarlo sin importar los golpes. De ahí las ganas, principalmente, porque, digamos, siempre hay caídas y golpes y todo eso, entonces uno tiene ganas de practicar el deporte y con muchos gustos. Otro deporte que también se practica en Pérez Saledón. ¡Gracias! ¡Gracias!